Perro, yo soy King Kong, vos sabés que vengo y tengo rima y el flow Que puedo rimar o puedo acotar, pero en esta base yo siempre voy a volar Perro, ¿qué querés? Vengo, tengo la rima, también el flow y la fluidez ¿Qué querés? Yo quiero clasificar y a todos esos perros yo voy a arrastrar Les voy a ganar uno por uno, vos sabés que soy ninguna, eso los vacuno Yo hago así, soy un MC, vos sabés que querés de mi perro Si no va a ganar, yo te voy a ganar y te voy a aniquilar Me puedo trabar, pero sube, vos sabés que vengo y te hunde King Kong, hazte una bela hunda, vos sabés que vengo y esto va profunda Vine con toda, esos perros solamente son los que siguen moda Yo no, porque amo el hip hop, vos sabés que vengo y te mato solo en este round Y en esta ronda, solamente esos guachos agarran mi proga La quiero bizarrear, la quiero acotar, vos sabés que contra mí no vas a poder ganar O no vas a poder ganar uno, yo soy King Kong, haz que esos perros los vacuno ¡Pruh!